El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta Saludo Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy, gracias a Dios, tenemos una información respecto a toda la accidentalidad que ocurrió en el aire metropolitano de Bucaramanga. Todo lo que ocurrió también con el tema de la movilidad, las noticias de carácter judicial. Por lo menos también les vamos a mostrar lo de los desaparecidos en el páramo de Berlín y en el páramo, ¿cómo se dice? Bueno, en fin, un floridablanqueño, la vacuna gratuita para la balicera de los niños, para que todos tengan la oportunidad de vacunarlos. Comenzamos. Cuatro motociclistas, ¿qué nos está pasando? Ya vamos 40, ya van, no van, van, yo no me incluyo, ni usted tampoco. Ya van 40 motociclistas muertos. La mayoría de esos motociclistas muertos en accidentes de tránsito por irresponsabilidad. Porque lo triste es que se están matando muchachos muy jóvenes, de 25 años hacia abajo, por Dios. Muchachos que no aprendieron a manejar en una escuela de conducción. Gente que abusó de la velocidad de la moto, sin tener pericia, o sin tener experiencia, o sin tener la práctica. ¿Cómo es posible que bajando para Caramanga, Barranca Bermeja, pasando los túneles, el último túnel antes de caer al puente, en la curva cerrada, un camión viene despacito por su vía. Ve a venir al motociclista que se metió a toda con una moto Yamaha, bueno, no sé, 125, una Yamaha Kripton, perdón, 125 centímetros, color negro. ¿Y qué pasó? El muchacho se mandó a toda. Y lo triste es que es un pelado de 18 años y una estudiante universitaria de 20 años. ¿Por qué se le va a subir a un motoloco que no tiene ninguna experiencia y que coge la moto a correr y nunca, o quizá cogió carretera, pero se confió demasiado? Y esas motos, como no tienen la llanta ancha, con buen peralte para doblar, sino tienen eso una llanta delgadita, que donde usted haga así se va, se desliza. El muchacho quiso quizá hacer locura, mucha irresponsabilidad, se mató. Mató a él, se mató él y mató a ella, mató a la muchacha. Otro muchacho que, más allá del cacique, donde antiguamente eran los, el retorno ese de Santa Bárbara, ahí para el portón del Tejar, también venía como loca en chancletas, en la madrugada. O venía borracho o venía bien. Lo cierto es que se metió a toda y se estrelló contra el separador y se abrió la cabeza. Otro, que se le metió, chocó detrás duro contra una tractomula que tal vez estaba estacionada, no sé qué sería. De todas maneras, el casco quedó con la cabeza allá y el cuerpo sin la cabeza en otro lado. ¿Qué nos está pasando? Mucha irresponsabilidad. Tenemos que comportarnos bien. Saber que la moto es un vehículo rico, delicioso para disfrutar, como la disfruto yo, que voy a Venezuela en moto, como me voy a ir ahorita en el puente de, bueno, en el puente de, finalizando julio. Carajo, se me cayó el intercomunicador. Y, o me voy para el puente festivo de Ibagué, no este, sino el próximo domingo, para estar en el Buy Week Ibagué a disfrutar de la moto. La moto se debe disfrutar así, con responsabilidad, pero con irresponsabilidad, conducirla y creerse que la moto mía corre más que la moto de alto cilindraje o que la B-Wing mía corre más que una moto tetracilíndrica de más de 500 centímetros cúbicos. Eso es una estupidez. Hay que tener mucho cuidado. Mire lo que pasó por la irresponsabilidad. Mañana le voy a mostrar otras imágenes que me llegaron. Son más duras, pero las voy a mostrar porque así se tienen que ver cuando usted es irresponsable en las motos. Sobre la vía a Barranca Bermeja quedaron tendidos los cuerpos de Angie Natalia Ruiz Hernández, de 20 años, y el que manejaba la motocicleta, Ronald Mateo Gutiérrez. Al parecer, la invasión de Carril provocó el choque contra este tractocamión. La tragedia para los motociclistas continuó esta vez en una vía de Bucaramanga, por el sector de Santa Bárbara. Un hombre de 46 años chocó contra el separador, al parecer, cuando perdió el control de su vehículo. En la vía Lalizama-San Alberto, un motociclista también perdió la vida. Las autoridades de tránsito alertaron por el brusco incremento de la accidentalidad que involucra a los conductores de los velocípedos. Eso es cierto. ¿Pero qué está pasando? Hay mucha gente que se encomienda a Dios. ¡Ay, Diosito, protéjame! ¡Ay, Diosito! ¿Pero usted se porta bien? ¿Usted respeta las señales de tránsito? ¿O usted es de los que se come los semáforos en rojo? ¿O es de los que atraviesa el separador? ¿O es de los que no respeta un pare? ¿O es de los que se sube por los andenes? Si usted hace cualquiera de esas imprudencias, algún día usted mínimo se va a partir las patas para que sea bestia. Por bestia, porque usted no tiene que ser prudente. Uno tiene que ser una persona bien. Y si uno le pide al Señor Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo que lo cura con su sangre, ¿también debe portarse bien como persona? Porque si usted es de los que le roba a otro, usted es de los que le dice mentiras a su papá o a su mamá o a su esposa, usted es de los que no piensan hacer el bien, sino que de pronto siempre hacer el mal. El tendero le da 10 mil pesos o 5 mil pesos o 100 pesos de más, y usted no se los devuelve. Si usted actúa así, cualquier cosa le puede pasar, tenga lo que aseguro. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de perfección y hay que obedecerlo. ¿Cómo le voy a pedir Dios a Dios a Dios a Dios? O como muchos ratas que llevan una camándula, que llevan un escapulario. ¿Para qué carajos? Si siempre son ratas y siempre se van a portar tratando de hacerle a los demás el mal, ¿no? Así no es. Saludo para mi amigo Miller Pinto Cobos, que nos está sintonizando. Muchas gracias, mi amigo que acabo de pasar con el programa con Manuel Cogoyo. También para Rocío Cobos y Alexandra Pinto, que nos están sintonizando. Muchas gracias. No se le olvide que usted, en estos casos de muertes, usted no sabe cuándo usted se va a morir, o cuándo se va a accidentar, o cuándo se le van a partir las piernas o los brazos, o va a tener un accidente. ¿Usted por qué no compra los seguros en manejar? Hay que comprarlos en manejar. Solamente allá no hay en ninguna otra parte, porque allá no apoyan a los motociclistas. Solamente cómprenlo en manejar. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. SOAD original, gestorías de tránsito, pago de impuestos, traspaso, despignoración, escuela de conducción, renovación de licencia, cursos de conducción. Hay seguros de vida, de salud, de cumplimiento, planes de ahorro, universidad garantizada, inmobiliaria, arriendo y compraventa, todo el manejar de la carrera principal en San Francisco, en la Glorieta del Parque de San Francisco, en Cañaveral, en el Cacique, en la Burbuja, en el tercer piso, en Cabecera, en la carrera 29 con calle 48, esquina, en el centro, en Florida Blanca, en la Cumbre, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija y en el Molino, en la Estación de Servicios, en Molino, también hay seguros de manejar. Entonces hay que portarnos bien y comprar sobre todo la póliza, si es por el vida de manejar. Yo la compré, pago, creo que son mil pesos diarios, mil pesos diarios. Pero si yo me llego a accidentar, por cada día que permanezca en la clínica me dan 40 mil pesos. Si me muero, le dan 30 millones de pesos a la familia, al menos para que paguen el entierro mío. Y si quedo sin un pie, sin un brazo, me dan 40 millones de pesos. Entonces, ¿usted por qué no hace eso? ¿Por qué no compra la póliza si se olvida en seguros manejar? La aplicación de celular para llamar un taxi ahora es más sencillo, es mejor que EasyTaxi. ¿Por qué razón? Porque usted baja la aplicación, la descarga en su celular, le da, y usted no tiene que esperar a que le llegue un taxi por ahí. Ah, dice, sí, ya voy. Resulta que ya voy y está en Pidecuesta. O está por ahí en el norte, o está por allá más arriba, Morro Rico, o está por allá en Girón. Y está esperando en taxi que le viene el 742. Resulta que no le llegó. Entonces, esta aplicación servirá para que a usted le llegue el servicio de manera oportuna. Además, sobre todo para los padres de familia. Cuando mandan los hijitos en taxi o la esposa o la hija, bueno, al adolescente, porque hoy día hay tanta maldad. Entonces, usted a través del GPS en su celular, usted sigue por dónde va el taxi, qué carrera está, en la carrera tal, carrera 29, calle 32. Usted puede ver a través de esta aplicación. Una importante empresa de taxi santandereana implementará un aplicativo móvil llamado Taxi Seguro, en el cual podremos monitorear el destino de cada usuario por medio de dispositivos móviles vía GPS. ¿En qué consiste? A través del posicionamiento satelital localizamos el vehículo más cercano. Más cercano para nosotros es máximo un kilómetro. Si no hay un vehículo a un kilómetro, sencillamente, señor usuario, no hay vehículo disponible, por favor, llame más tarde. Verá si llama o si no llama. Pero no dejar a la persona esperando o, en su defecto, hacer, como decían en los radiotelefonos, lanzar un servicio al aire, que es lo que hacen hoy en día. Ya pasa aquí en Bucaramanga con las otras empresas. No voy a hablar mal de ninguna, porque no se trata de eso. Pero muchas veces hay gente aquí en el centro de Bucaramanga pide un servicio y el taxista está en pie de cuesta. ¿Ustedes pretenden que ese taxista esté en cinco minutos? Imposible. Según la gerente de la empresa, se va a ganar en seguridad, competitividad y, por supuesto, mejora en la prestación del servicio. Es una propuesta totalmente novedosa y somos los primeros en salir en Colombia. O sea, tenemos la exclusividad para el país. Difiere mucho de las aplicaciones genéricas que en este momento estamos viendo por muchísimas circunstancias. Le apuntamos en gran medida a ese tema de la seguridad. Seguridad en los desplazamientos, en los usuarios. Capacidad de transportar niñas menores de edad sin acompañante. Tercera edad sin acompañante. Estamos pensando en la necesidad de los hogares, de los padres de familia, que en ocasiones tienen que movilizar a sus hijos y no tienen manera de cómo hacerlo porque están ocupados, están trabajando. Con esta propuesta, Taxi Seguro busca ser la primera empresa a nivel nacional en implementar este tipo de ayudas para que sus clientes estén más seguros. El defensor de los motociclistas, excelente, ¿no? Qué buena aplicación. Hoy estamos estrenando Switcher. ¿Yadir qué es el apellido de Yadir? Yadir Moreno. Es la persona que Neis está, como que les digo, como mentora. Neis está en entrenamiento para que Yadir Moreno, pues, hombre, pueda cumplir un buen servicio que impactó a ustedes. Si algo sale mal, ustedes ya saben. Recuerden el nombre, ya saben, ¿no? No mentiras, una oración al Todopoderoso, al Señor de la Sanidad, al Señor Jesucristo, para que interceda ante el Padre Celestial y le dé sanidad y muy pronto pueda tener esa recuperación de su sistema respiratorio, el bebecito de Yadir. Junto con su esposa, mi oración al Todopoderoso para que lo recupere pronto y le dé la felicidad de poder disfrutar de ese primer hijo que les ha llegado a este mundo. Es una bendición. El niño está para grandes propósitos, Dios lo tiene para grandes cosas. Ojalá lo empiecen a educar en la fe cristiana, vayan los dos, para que el hijito vea unos papás ejemplares. Y ese hijo, en el día de mañana, tenga un hogar ejemplar también. Y a Yadir o su esposa los haga unos abuelitos felices, porque tienen un hijo que le está dando otros tataranietos o bisnietos bien lindos, bien educados, por el camino del bien siempre. Dios quiera que sea así. Saludos también a esta hora para Comercializadora Álvarez, para Alonso Álvarez, todo lo relacionado en ferretería. Alonso Álvarez está en sintonía en este momento en el barrio San Ignacio, en el norte. Para Flor Ángela Arguello, también nos está sintonizando. Todos los clientes del grupo Manejar que han comprado los seguros al Manejar. A ver, esta mañana me encontré bastante, esta tarde, perdón. Me encontré a Abraham Muñoz, cliente de Manejar, que nos hizo el saludo motero. Nos saludó. Nos encontramos también a Sandra Vargas. Ah, no miento, aquí no estoy, aquí estoy mal, perdón. Abraham Muñoz, me encontré en el barrio San Martín, vive la señora Gilma Suárez, la mamá de mi amigo Miguel Saavedra, del cajero del grupo Manejar que nos está sintonizando, en la Glorieta del Parque de San Francisco. En Campohermoso, nos encontramos también a otro señor que compró un amigo, un joven. Leiner Muñoz, Campohermoso, saludo motero, mi hermano, gracias por comprar los seguros al Manejar, donde nos apoyan a los motociclistas y que ir a comprar allá. Y a María Labrosco, de la Paralela de Lechesán, y a la señora Estela Villarreal. Estelita Villarreal, señora Estelita, un placer saludarla a usted, que es que me contaron que es fanática de impacto, que no se va a dormir hasta que no hay impacto. Muchas bendiciones. Dos al pecho y una arriba, Estelita. Bendiciones. Eso me lo dijo la señora Mariela Orozco, que viene a Paralela. Seguimos. Vea cómo en Piedecuesta, qué tristeza, ¿no? Aquí doña Consuelito se peleaba porque la plata de la sobretasa ambiental que pagamos nosotros, la recibiera ella, el área metropolitana. Y el director de la CMB también enfrascado en una pelea que la recibieran ellos. Pero, señor director de la CMB, en Piedecuesta, donde construyeron un muro para evitar que haya deslizamientos y haya afectaciones a las viviendas, donde están construyendo, perdón, el contratista abandonó la obra, demoras en la obra, cosas terribles. ¿Quién le responde? Todo el mundo le mama a gallo. La comunidad va a la CMB, la CMB le dice que no, que va para allá, de un lado para otro. A la gente la pelotean muchísimo. Además, dice que van a canalizar una quebrada donde hay un nacimiento de agua también, por Dios. ¿Qué está pasando? O protegen el medio ambiente o lo destruyen. O protegen a la comunidad o le mama a gallo a la comunidad. Algo a las entidades competentes es que aquí empezaron a hacer primero un gavión. Después vinieron, tal cual vinieron, porque no vinían todos los días ni nada de eso, a hacer la interventoría de cómo iba a quedar el gavión. En vista de que el gavión, según ellos, no iba a quedar bien, entonces se decidieron de cambiar por un muro. Pero resulta y pasa que este muro, ahí están todos los días los maestros que son de aquí, de Villa de San Juan, y vienen y miran cómo va a quedar el muro, toman medidas reglamentarias, pero no más. Según la comunidad, la construcción de este muro afecta el cauce normal de la quebrada La Canoa. Además, ellos argumentan que también existe un nacimiento de agua. Yo he mandado supuestamente ya derechos de petición a la CMB, a la Procuraduría, al personero municipal de Piedecuesta, y como dice el cuento, el uno le tira la pelota al uno, el otro le tira la pelota al otro, pero de solución, nada. Entonces nosotros lo que queremos es que si se empieza una obra, la terminen y no la dejen a medias. ¿Por qué? Porque ahí el alto riesgo que corren las casas de la manzana L son verdaderamente desastrosas. De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Caña Veral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Megamarcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Megamarca está ubicada en la carrera 33, 48, 109, local 116, con los números de teléfono 643-08-70, 647-01-17. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo motero a esta hora para unas nenas hermosas de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, que son muy pendientes, son la mano derecha de mi amigo, el director de Tránsito de Florida Blanca, el doctor Manuel José Hernández, que doctor Riquera, Manuel José Hernández, porque es un tipo muy sencillo, bacán, al igual que el alcalde de Florida Blanca, Carlos Roberto Ávila, que es un gran amigo, a su papá, viejo Robert también, don Roberto, que está en la sintonía, saludo motero, a la esposa del alcalde de Florida Blanca también. Y yo creo, y estamos haciendo la campaña para que el alcalde de Florida Blanca, ni el director de Tránsito, ni el alcalde de Girón, ni el director de Tránsito de Girón, mi amigo Climfort, ni el alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús B. Serrayala, ni el director de Tránsito de Piedecuesta, mi amigo Humberto Ortiz, vayan a hacer alcahuetes del alcalde y del director de Tránsito de Bucaramanga. ¿En qué sentido? En proponer el día sin moto. ¿Para qué sirve? Para nada. Para dejar malos los negocios, porque ahora, con el cuento de la movilidad, los ricos están comprando motos, las señoras ricachonas también van en motos pequeñas. Entonces, si perjudican proponiendo el día sin moto, pues van a fregar a más de un negocio. Bueno, entonces, en Florida Blanca y en Bucaramanga, perdón, en Piedecuesta, estamos proponiendo para que ni Florida Blanca, ni Piedecuesta, ni Girón tengan día sin moto, porque eso no sirve para nada. Ah, que lo propone doña Consuelito, la directora del área metropolitana. Y esa señora, ¿cuándo protege el medio ambiente? ¿Cuándo ha ido a cerrar nuevamente los quemaderos de huesos que dan mal olor? ¿Ella no fue la que le autorizó al alcalde de Bucaramanga que tumbaran 1800 árboles para construir 7 horas al tiempo? ¿Los árboles de la autopista? ¿Quién le dio autorización para que lo tumbaran? ¿No fue ella? Y la señora dice que proponiendo el día sin moto, nada, vamos a hacerle la guerra para que con los amigos que tenemos piensen en el futuro político porque ya van de salida y que salgan bien con la comunidad, que no sean alcahuetas de poner días sin moto para que no perjudiquen a la gente que está trabajando. Eso se lo vamos a proponer así como lo propusimos hoy al director de tránsito de Florida Blanca y al director de tránsito de Bucaramanga. Vamos a tener una gran reunión, todos los motociclistas, los clubes de motos, de carros y de bicicletas con el director de tránsito de Florida Blanca y el alcalde de Florida Blanca. Luego nos vamos a ir a reunir a Piedecuesta y luego nos vamos a ir a reunir en Quirón. Esa gestión la estamos haciendo para que no sigan mamándole gallo y afectando a la gente. Y con ese cuentico también de la fotomulta, gracias a Dios ya nos aceptaron la demanda a través de nuestro amigo Pedro Nilsson Amaya. Saludo motero para un amigo que se llama Jorge Chiller, que inició con este cuento de la alarma lleva muchos años. Cuando su hijo César Chiller, era apenas un adolescente, le enseñó el oficio. Y César hoy día es uno de los mejores técnicos en alarmas, en elevavidrios, en la instalación de sonido polarizado, de reparaparlantes, cremalleras, equipos de sonido, vidrio, chapas. Jorge Chiller, alarma Chiller. En la calle 55, 22, 26. Mañana voy a ir a que me le instalen una luz a la moto para que me le den buena profundidad, porque vamos para Ibagué y de pronto vamos a necesitar buena luz en esa carretera que a veces se pone muy oscura. Saludos para ellos. Y a propósito, Borjito, vaya preparando un buen café, ese llorro cargado, así como lo hace usted, mi hermano. Muchas bendiciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Resulta que el comandante de la segunda división del ejército de un pueblito de García Rovira que se llama San Andrés, y el general, pues le dio tristeza que había muchos niños que querían ser estrellas de fútbol, que tienen mucho talento, que tienen muchas condiciones, y dice, vamos a crear en el ejército una escuela de fútbol para los niños. Y la creó en San Andrés. Y lo bueno es que se va a beneficiar un niñito que se llama, ¿cómo se llama? Sebastián, que caminó a los cuatro años, tuvo un desarrollo lento, un desarrollo demasiado difícil. Su mamita nos cuenta la historia y aquí el general luego nos dice por qué creó la escuela de fútbol. Él nació pesando 1.400 gramos. Sebastián es un pequeño de 10 años, nació a los siete meses de gestación, cuando los médicos, tras realizarle una ecografía especializada a su madre, notaron una malformación que diagnosticaron como mielomeningocele, la cual afectó su desarrollo psicomotor y cognitivo. Uno piensa que viene, mejor dicho, que le falta algo o que le sobra algo, otra cosa. Pese a todos los diagnósticos, Sebastián ha luchado a la par de sus padres por salir adelante, sin importar su discapacidad. El pequeño aprendió a caminar de la mano de su hermano Camilo a sus cuatro años. Cuando el otro niño caminó, el otro le dio ganas de caminar y se paró a caminar, porque él prácticamente llegó a los cuatro años y no caminaba. Los temores se fueron de este guerrero. Ya no le da miedo correr, ya no le da miedo jugar. El fútbol es esa motivación para superar los obstáculos que desde antes de nacer ya lo aquejaban. Pese a ser una familia de escasos recursos, Sebastián ha sido apoyado por sus padres y recientemente por el Ejército Nacional, quien a través de la Estrategia de Prevención al Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes, creó una escuela deportiva que permitirá que más de 200 niños del municipio de San Andrés, entre los que se encuentra Sebastián, se formen como futbolistas profesionales. Educa al niño y no tendrás que sancionar al hombre, por eso también estamos creando nuestra escuela de fútbol Luis Humberto Jerez Ramírez, que lleva el nombre de mi padre, que es de este municipio. Vamos a darle uniformes, balones, medias a más de 400 niños de este hermoso municipio de San Andrés. La escuela Coronel Luis Humberto Jerez Ramírez llega a San Andrés a hacer sueños deportivos realidad. ¡Qué bonito! ¡Qué buena obra, buen gesto! Yo creo que esta cámara hay que bajarle un poquitico al iris, porque estamos como brillantes. Saludo motero para... ¿Quién es? Ah, yo dije de las nenas de Florida Blanca, la mano derecha del alcalde de Florida Blanca, Manuel José Hernández, del secretario de Tránsito, y se me olvidó quién era. Pues ellas son Claudia León, muchas gracias Claudia, un placer de verdad habernos tomado la fotografía con ustedes allí. También está Sandra Vargas, hermosa también, y Margie Hernández, muy atentada. Están muy amables, y la verdad que muchas gracias. También saludo a mi amigo el comandante de Tránsito de Florida Blanca... No, no, perdón, sí, comandante del presidente del sindicato de Tránsito de Florida Blanca, Erwin Rodríguez. A mi amigo el comandante de Tránsito de Florida Blanca también, a Peñita, a Hermes, a... Bueno, muchos, muchos, muchos agentes de Tránsito que son bien colaboradores con José Velázquez. Y qué tristeza lo de las cámaras de fotomultas. Me di cuenta de una injusticia grandísima. Un señor tiene un bus de transporte especial. Paró en una calle de Florida Blanca a dejar niños que tienen problemas mentales, ¿cierto? Y cuando pasó el carro a la fotomulta y ¡pum! le tomó la fotomulta al bus que estaba estacionado y resulta que sí estaba estacionado pero estaba dejando niños con discapacidad mental. Oye, y le tomó la foto, la fotomulta. Qué injusticia la que se comete con esas fotomultas. No estoy de acuerdo con que pasen carros así. Sino que de verdad en aquellos puntos críticos vayan los agentes de Tránsito y con las cámaras. Tomen a quienes efectivamente estén infringiendo la norma. O a quien tenga el vehículo abandonado. Pero no un vehículo porque yo voy en la moto o voy en mi carro y me estaciono porque me entró una llamada al celular y para que no me pesquen hablando por el celular mientras conduzco, pues paro el carro. Y soy tan de malas que apenas paro pasa la camioneta de fotomultas y me tomo la multa. Ese cuentico aquí no lo podemos dejar aplicar en Bucaramanga. Sí estoy de acuerdo con las fotomultas, sí. Sí, pero con una empresa que le dé la plata al municipio, no que sea para enriquecer a otro. Además, estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque hay mucho bárbaro en moto, muchísimo. Y en taxi, en carro particular, manejan borrachos, que se suben por los andenes, que se meten en contravía, que se comen los semáforos, que se comen los pares, que violan la zona peatonal, las cebras. Sí estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas. Los que no dan la vuelta así para bajar, hacer un aire, sino que hacen el van aquí, se meten de reversa y se cuadran para pasar, hacer el cruce. También estoy de acuerdo. Los más descarados, que van por una doble avenida y en vez de hacer la oreja, se tiran, no importa que le causen un problema o una posibilidad de un accidente a otro. Sí estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas, porque no hay suficiente agentes de tránsito. Pues Dios quiera que eso no sea... Ah, y no estoy de acuerdo con que la policía maneje el tránsito de Florida Blanca. Ahí me da pena con mi amigo Manuel José, con el alcalde, pero no estoy de acuerdo con que la policía maneje el tránsito de Florida Blanca. A no ser que lo mande para la cumbre, donde hay gente que no hace caso y que se la dan de bravos. Allá sí, allá sí estoy de acuerdo. Y hay que respetar a la autoridad, ya saben ustedes. Seguimos, allá saludé entonces, Claudia León, Sandra Vargas y Margie Hernández. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Carajo, me estaba perdiendo. Veamos cómo fue que se desapareció un muchacho, un joven Florida Blanqueño, en el Nevado del Cocuy. Resulta que para ir al Cocuy hay que pagar. Resulta que allá pagan y los guías lo llevan y le dicen por dónde. Si alguien se pierde, ellos tienen la obligación de ir a rescatarlo. Pero no, le dijeron que el muchacho se había perdido y dijeron, ay qué pena, pero nosotros estamos hasta las 5. Que se pierda, que duerma por allá chupando frío. Qué peligro, ¿no? Una expedición terminó en amargura. En el Nevado del Cocuy, este joven de 26 años, oriundo de Florida Blanca, desapareció. Una de sus compañeras de aventura cuenta cómo de un momento a otro se ausentó. Después de cierto trayecto a Laura, una de mis compañeras, ella le da vértigo al ver el vacío, las piedras. Entonces se queda ahí como atascada, que ni sube ni baja. Entonces nos toca regresarnos a ayudarla a bajar de la piedra. Y ahí lo vemos a la distancia. O sea, tratamos, lo que John trata de gritarle, de hacerle señas que se regrese. Pero él está, o sea, él lleva su marcha, su camino y no mira hacia atrás. O sea, no logramos verlo. Asegura que hubo demora en la atención por parte de los trabajadores del parque y que el seguro que pagaron por un costo de 27 mil pesos no se hizo válido a Laura de responder por el caminante que tenía el sueño de llegar a la nieve. Dicen, no, esperen, esperen que él baja. Eso es normal. Pero le decimos, no, pero es que él está solo, él está así en estas condiciones, él puede estar con soroche también, él puede tener dolor de cabeza, vómito, se puede desorientar. Y que no, que esperáramos y que esperáramos. Cuando bajan tres personas que fue con las que vimos que él iba detrás de ellas, les preguntamos por el muchacho y dicen, no, él no alcanza a tocar nieve, él se regresó antes de nosotros. Fue cuando nos preocupamos, fuimos a buscar al peluche, al muchacho ese de Parques y dicen, no, es que nuestro trabajo es hasta las 5, ya no podemos hacer nada. Deficiencias en el aspecto de señalización, sitios seguros, cada tantos metros, tantos kilómetros debe haber un sitio para que la persona se reporte, decirle a ver un mapa, un folleto para que la persona sepa a cuánta distancia está. Tras nueve días de desaparecido, Reynel Cristancho aún no ha sido hallado, se han recorrido más de 1.100 hectáreas con más de 50 personas que hacen parte de la cuadrilla del ejército y de la policía. Las opciones se acaban y no se sabe si está vivo o muerto. Sin embargo, sostienen sus seres queridos que ni el rastrador de GPS ni el sobrevuelo han sido autorizados. Que se ponga la empresa de Claro, los jefes, se pongan la mano en el corazón. Somos personas que necesitamos que nos ayuden, no tan solo con plata porque no tenemos, no tenemos para poder pagarle a alguien para que vaya allá y nos ayude con una palanca, no, no tenemos. Solo estamos esperando en que Dios nos siga ayudando y que ellos también coloquen de su parte. Bueno, en este sentido yo quiero decirle a la familia en Florida Blanca, mire, si las condiciones de seguridad se dan, si hay quien guíe y ojalá que haya tropa allá en el área que pueda resguardar la seguridad de los soldados y héroes de la patria, pues que pida la ayuda y que un helicóptero del ejército del general no se va a negar para eso. Porque el general, tanto el general Jerez como el general Zapateiro, comandantes de la quinta brigada y segunda división, son personas muy sensibles, son militares de guerra, hombres de guerra, hombres que le dan duro a los terroristas. Pero también son hombres sensibles, que tienen un corazón grande y que ayudan a la gente. Entonces, pidan que pronto con un helicóptero o con la patrulla aérea o con drones se pueda buscar a este muchacho. Hay empresas también particulares, muchachos, aquí yo tengo unos amigos de Drone Tech, creo que se llama, bueno, que tienen esos aparaticos como helicópteros y los ponen a volar y en un área van mirando con las cámaras, van mirando en unos monitores que realmente están allí. Y sale más barato que un helicóptero y menos riesgo. Miren, a ver, yo no sé. Saludos en el barrio Girardot para Freddy Ángel y su señora Rosalba Sierra, que nos está sintonizando. También para la señora Rosalba Corzo y mi amigo Alfonso Orteaga, que vamos para el Ibagué Bike Week de este domingo en ocho días. Vamos también para, con mi amigo Los Renegados, con Julián Páez, de Los Renegados Bucaramanga, con Carlos Augusto Cárdenas, con Alfredo Ayala, con mi amigo Alejandro Pacheco, en fin, con muchas personas vamos a estar allá. Las vacunas gratuitas para los niños mayores de un año, no menores de un año, para contra la varicela, porque es terrible como hay mujeres que se ven manchadas o le dan huecos, o niños o hombres que tienen huecos en la piel y sobre todo en la cara, porque no se cuidaron de una varicela, porque no evitaron la varicela. Entonces, usted ya dirá, usted no quiere que a su hijo se enferme. Cuando cumple el añito, la vacuna es gratuita. Usted puede reclamarle a cualquier centro de salud en IPS, gratis. No se la tiene por qué cobrar contra la varicela, pero para niños mayores de un año. La vacuna contra la varicela quedó incluida en el esquema nacional de vacunación. Se aplicará de forma gratuita a los niños que tengan un año de edad y el refuerzo de la vacuna será a los cinco años. Cualquier niño que tenga más de un año, puede ir a un centro, a una IPS privada o pública, para que se le aplique la vacuna. Tienen que llevar su carnet de vacunación para que en el carnet de vacunación esto se notifique y se coloque eso. Según el Ministerio de Salud para la Aplicación de la Vacuna, los padres solo deben acudir a los más de 4.000 puntos de vacunación del país y llevar el carnet de sus hijos. Sin embargo, existe una edad en la que no se debe aplicar. Menor de un año no se aplica porque es una vacuna que le puede dar la gente la varicela con la aplicación de la vacuna menor de un año. Tiene que ser mayor a 12 meses en los niños. Los análisis estiman que en las próximas tres décadas se evitarán 1.144 muertes por varicela, más de 17.000 hospitalizaciones, 22.000 millones de casos y más de 9 millones de consultas gracias a esta inversión del Gobierno Nacional. El 66% de los casos se presenta en el grupo entre las edades de 1 y 14 años de edad. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la Carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blas. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas. Este es su lugar, Ford Blas. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. Seguimos en mi pacto, ya sabe, que era comer a carbón y leña, los almuerzos ejecutivos 12 mil pesos. Pero son almuerzos que tienen media, media libra, por razón, media libra de carne o de res o de cerdo o pechuga o hamburguesa, que además lleva, le vale 12 mil pesos todo, pero lleva jugo, sopita, y fuera de eso, lleva un postrecito delicioso. Carbón y leña en el parque Turbay solamente. Y las comidas rápidas, por supuesto, en Carbón y leña Cañaveral, Carbón y leña en el centro comercial de la Cuesta, en el segundo piso, y Carbón y leña diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Saludos para Hugo Netalí Cepeda, el tío Hugo de Club Pulsar Girón, que los está sintonizando, pero también para todos los clubes de motos de Bucaramanga, los que están díscolos y los que están obedientes, siguiendo el liderazgo de la veeduría ciudadana Poder Motero y de la operación Tránsito de Bucaramanga. Altas temperaturas en Bucaramanga, terrible el clima que está haciendo, bravo. Mientras, de Pamplona para OEA, para el Llano y para la OEA en Casanare y el Meta, está que llueve en todo el sur del norte de Santander y en la parte oriental de Santander, o sea, Málaga, toda la provincia de García Rovira, en algunos sectores de la provincia de García Rovira que está lloviendo fuerte, aquí por el lado de Ocaña, norte de Santander, la costa atlántica, San Alberto, Aguachica, y Playón y Río Negro, es muy poco lo que ha llovido. Aquí en Bucaramanga se han presentado unas temperaturas altísimas, sobre todo jueves, viernes, sábado, fue unas temperaturas terriblemente altas. El domingo tuvimos, gracias a Dios, buena temperatura, tuvimos hasta lluvia, cortica, pero fue lluvia. Y hoy también el Señor nos bendijo mucho. ¿Por qué se están presentando estos fenómenos climáticos? Porque gente como el alcalde de Bucaramanga y como la directora del área metropolitana están destruyendo la naturaleza, con árboles. Están proponiendo días sin carros, días sin motos, que para descontaminar, pero autorizan que tumben 1.800 árboles. Estamos dañando la naturaleza. La señora directora del área metropolitana y el señor de la CMB están construyendo muros, desviando cauces de quebrada y acabando nacimientos de aguas. Esas son muchas razones de las que no habla el doctor Freddy Raguá. Él dice que es un fenómeno atípico del niño que no se presentó en su total intensidad, que va a haber un veranillo cortico, que son agosto, septiembre, julio, agosto y septiembre y que después viene la tradicional época de lluvias. ¿Qué es lo que dice la información? ¿Por qué las altas temperaturas? ¿Qué dice él? No sabe mucho, pero trata de decir algo, ¿no? Según gestión del riesgo de desastres municipal, las altas temperaturas que ha sufrido la capital santandereana se debe a que el llamado fenómeno del niño no se desarrolló de la mejor manera. Una temporada atípica, lo que nosotros llamamos, porque la primera temporada de lluvias del año, meses de abril, mayo y junio, la esperábamos con bastante lluvias en este sector del país. En muchos sectores del país hubo fuertes lluvias, fuertes aguaceros, hubo inclusive hasta que atender muchas comunidades afectadas. De acuerdo con el IDEAN, el clima del país entrará en una etapa conocida como veranillo, pero que además es acompañado de algunas lluvias. Y el IDEAN nos dice que nos preparemos para un veranillo, así lo catalogan ellos, veranillo entre julio, agosto y en septiembre vendrá ya la temporada normal, la segunda temporada de lluvias del año. ¿Qué pasó? Efectos del niño que nunca maduró, que fue desde el año pasado y todos los primeros meses de este año 2015, hizo efectos en la primera temporada de lluvias, por eso la temporada de lluvias no fue como nosotros la esperábamos y como normalmente lo es fuerte. Estas son algunas precauciones que debemos tomar en cuenta a la hora de preservar las condiciones de protección de todos los habitantes. Pedirle a la comunidad que nos colabore muchísimo con no botar colillas a la zona verde, cuidarnos mucho de la gente, de los pirómanos, que son los mayores enemigos que tenemos en estas temporadas, cuidar mucho el agua, sabernos proteger, saber que vamos a tener una temporada de calor. Él habla tan bonito, pero es que le toca porque él es el jefe de la oficina de atención pre-desastres, pero él no puede echar al agua a su jefe, imposible. Saludos para mi amigo Miller Pinto, Miller Pinto Cobos, el coordinador del programa de deportes que hace con mi amigo José Manuel Cogoyo, antes de este programa los lunes a las de 8 y 39 de la noche. Saludos motero. También saludo motero para los amigos de Cable Éxito, los amigos de Colombia, Cable Colombia, a mi amigo Daniel Kine en el norte de Bucaramanga. También saludo motero para los de la parabólica del Muti, la parabólica de la Cumbre, de las Zapamangas, de Florida Blanca, de Piedecuesta, de Girón, de Lebrija, todos los que nos sintonizan en impacto. Alarma chiller. Mañana voy para allá que le ponga las luces y a que algo le pasó un bombillo de mi moto que no está prendiendo la baja. Mañana ya se la llevo donde los duros, donde los que saben. Porque es que uno la lleva a otra parte y de pronto le dejan mal montado algo y él va a tener un problema ahí siempre. Saludo también para José Ramírez, que nos está sintonizando el técnico de motos, para mi amigo Luchito Villamizar, para mi amigo Lubín Galán, que también nos sintoniza. Vamos con qué va. Voy a saludar primero a Andrés Rodríguez, a mi amigo Andrés Rodríguez, el director, el rector del Centro Educativo de Tecnología, Arte y Conocimiento, CENTAC, en la carrera 27, número 2045, en el barrio San Alonso, donde hay cursos de mecánica de motos, para que usted aprenda un arte, un oficio, donde también hay cursos de reparación de celulares, cursos de reparación de computadores, de tabletas, cursos de reparación de lavadoras, de equipos de sonido, cursos de electrónica, capacitación en altura, manejo de maquinaria pesada, todo lo que usted quiera aprender. Porque usted no salió a bachiller o no pudo terminar bachillerato, pero usted no puede seguir una carrera universitaria, y entonces aprende, está facilito, barato, y mientras va estudiando, va pagando, no tiene que pagar todo de una vez. Hay nueva inscripción de cédulas, los motociclistas, todos, por favor, todos. Si usted vive en Florida Blanca, inscriba la cédula. Si vive en Girona, inscriba la cédula. Si vive en Bucaramanga, inscriba la cédula. Todos los motociclistas, por favor. Vamos a ganar los motociclistas, porque vamos a votar por los candidatos de nuestra preferencia. Votemos, pero votemos en democracia. No votemos contra los de siempre. Por los de siempre, votemos en contra de ellos. Vamos a votar, pero vamos a inscribir la cédula para tener la capacidad de elegir a personas buenas, a personas que nos representen realmente y que no vayan a proponer que días sin carro, que multas automáticas, que comparendos automáticos, si usted tiene la moto varada, que fotomultas, que no sé cómo, mandando un negocio para ello. No. Vamos a vencer esa politiquería. Escribamos las cédulas. ¿Hay plazo hasta cuándo para inscribir las cédulas? Ya comenzó, pero ¿hasta cuándo hay plazo? ¿Y de qué hora, qué hora, dónde lo puede hacer? ¿Y dónde lo puede hacer? Mírenle, póngale cuidado a esta información. Según la Registraduría Departamental, para mejorar la atención en las inscripciones de cédulas, informó que desde el 6 de julio y hasta el 12 del mismo mes, en 718 puestos del departamento, 1.150 supernumerarios atenderán desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde dicha diligencia, donde cada persona tenga inscrito su documento. Tal como lo ha sido establecido en el calendario electoral, la inscripción de cédulas comenzó a partir del 25 de octubre del año 2014 y va hasta el 25 de agosto del año 2015. Sin embargo, en la Registraduría, para mayor facilidad de los usuarios, se venía haciendo en las diferentes sedes de la Registraduría, o sea, en cada uno de los municipios, y la Registraduría Especial de Bucaramanga. Actualmente vamos a habilitar ocho días para que los ciudadanos se puedan acercar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde a hacer su registro de la cédula de ciudadanía, su inscripción, en cada uno de los puestos de votación. Todo esto se hace previendo la cultura de dejar para lo último y para no causar traumatismo a la hora de la inscripción. Con el fin de que al ciudadano le quede más fácil y no tenga que desplazarse hasta la Registraduría, hasta la sede de la Registraduría, sino que pueda llegar a cada uno de los puestos de votación más cercanos a su residencia o donde finalmente vayan a ejercer su derecho al voto el 25 de octubre. Entonces, del 6 al 12 de julio van a estar habilitados estos puestos. Sin embargo, la inscripción de cédulas va a ir hasta el 25 de agosto. Posteriormente, después del 12 de julio, se seguirá haciendo en cada una de las sedes de la Registraduría del departamento. Es muy importante recordarle a los ciudadanos que deben inscribir su cédula en el lugar de residencia porque perteneciendo a un municipio diferente, por ejemplo, a Bucaramanga, como Pie de Cuesta, y inscribir su cédula en Bucaramanga sabiendo que no reside en este lugar, eso es un delito penal que se toma como trasteo de votos o fraude en inscripción de cédulas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. En Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Megamarca. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Megamarca está ubicada en la carrera 33, 48, 109, local 116, con los números de teléfono 643-0870, 647-01-17. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero, ya saludamos, voy a saludar nuevamente a la señora Mariela Orozco, que viene a Paralela de Lechesán, donde ya antiguamente llamaban así sobre la autopista también, a la señora Estela Villarreal, que nos están sintonizando. Gracias, saludo motero. Bien, bien, saludo motero para la mamá de mi amigo Miguel Saavedra, en el barrio San Martín, la señora Gilma Suárez, Abraham Muñoz, y es cliente, todos los clientes de Manejar, todos los que van a comprar los seguros en Manejar. Seguimos. Ojalá esta nota que vamos a pasar a continuación sirva de ejemplo para que usted también, en Barranca Bermeja, en Bucaramanga, en Florida Blanca, tengamos respeto por los monumentos. Y tener respeto es coger esos desgraciados ñeritos que se van a fumar marihuana, cogerlos con el celular, grabarlos y mandarles el reporte a la policía, porque esos ñeritos se están acabando, pintando, dañando, se les suben a los monumentos, el parque de los niños, el monumento a los comerciantes caídos, está totalmente rayado, deteriorado, hay gente que raya las paredes, hay que judicializar todos esos berracos, dañan el patrimonio y ensucian la ciudad. Y lo mismo, estudiantes buenos de la UIS, miren que la guerrilla está con el plan pistola a matar a nuestros héroes de la patria, a nuestros policías, ayudemos a proteger a los policías, porque puede ser el hermano de un amigo, el primo de un amigo, o un hermano, o un familiar mío. Entonces, denunciemos ustedes que son estudiantes buenos a los capuchos de la UIS, digámosle al ejército, el capucho es tal, 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 de todos los datos, o a la policía, le están recibiendo las quejas, porque esos son como ese tipo que en Bogotá puso las bombas y que causó terrorismo. Pueden ser agentes de la guerrilla, que quieren causar zozobra y quieren hacerse mostrar como los duros, hay que darles duro, hay que ponerlos tras las rejas, hay que informarles a nuestro ejército para que capturen, y a nuestra policía para que capturen todo eso a manos de sinvergüenzas. Pero vea, todos esos que pintan son anarquistas que, ¿de qué sirven esos mensajes? Nada, más bien formen un movimiento, háganlo fuerte, como hicieron la UTV, que se organizaron, tienen unos propósitos de construir ciudadanía de bien, ciudadanía del futuro, defender la universidad pública, pero con la democracia, con las leyes, defender la ciudad, pero en democracia, sin recibirle mordida a los políticos ni nada, sino haciendo las cosas bien. Así como lo hicieron estos señores de la familia Cumbiambera, una familia de Barranca Bermeja, que tienen un grupo cultural y que tenían tan abandonado un monumento de un sector turístico y cultural, que le dijeron a la gente, vea, vamos a limpiar y ayúdenos a cuidar, vamos a crear conciencia ecológica para cuidar nuestro patrimonio. Así debemos hacer aquí. En el Paseo de la Cultura, integrantes del grupo Familia Cumbiambera, llevaron a cabo este sábado la recuperación del espacio donde llevan a cabo ensayos del grupo. Es una idea de contribuir con el arreglo de nuestro patrimonio cultural que tenemos en Barranca Bermeja. La familia Cumbiambera quiere dar ejemplo de un valor, de solidaridad, de cuidar lo que tenemos, protegiendo este monumento. Esta jornada contó con la participación de familiares e integrantes de este grupo, quienes aseguran lograrán generar conciencia en la ciudadanía a cuidar los espacios que son parte de nuestra ciudad. La juventud tome conciencia de que no la debemos rayar, que debemos ser todo bonito, así como mantenemos nuestra casa, que queremos que nuestra casa esté limpia y bonita, mantengamos esta cúpula que nos sirve para muchas cosas. Somos responsables de cuidar y de limpiar, no esperar a que todos nos lo hagan. Ojalá más de uno se vincule y podamos hacer de esta avenida 60 y de otros sitios que tiene Barranca Bermeja, donde la ciudad se una en jornadas de aseo y de campaña, dando ejemplo de limpieza. Embellecimiento en los árboles y pintura en los muros fueron algunas actividades que lograrán que se genere un cambio en el aspecto de este espacio, el cual utilizan para sus jornadas de ensayo. Que bien, ojalá de verdad nosotros también tomemos esas iniciativas. Y me gusta lo que hacen los grupos de la tercera edad, los grupos de deportes, que en los diferentes parques de Bucaramanga cuidan, adornan y arreglan bien para que puedan tener una recreación feliz. Si usted tiene una platica, tiene una casa, tiene un carro, pero resulta que a su casita no le está dando plata, o su apartamento, o su finca, o el lote, o el carro, hombre, ignórelo, llévelo a Bracho Autos, las carreras 21 con calle 55, la esquina de los taxis de Bucaramanga, diga, allá le tienen la financiación, ¿cómo le pueden financiar el carro? Da mil ochocientos pesos, millones ochocientos pesos mensuales libres, sacándolo del conductor, sacándolo del que se come el carro. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, asegura que es necesario suspender el proceso de paz, asegura que le preocupen las declaraciones de Humberto de la Calle. Las declaraciones de Humberto de la Calle son un acto de sinceridad frente a la sociedad colombiana, para bien y para mal, pero son un llamado a las FARC, están dirigidas a las FARC. Le está diciendo las FARC que llegó el momento final, creo que en lo personal incluso, voy a decir algo aquí que es una especulación, en lo personal creo que Humberto de la Calle tiene una carga muy grande en estos momentos, que es además lo que yo veo también con Sergio Jaramillo, al que también ha dado unas declaraciones muy fuertes, Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, ya le está hablando duro a las FARC, entonces uno lo que nota es que también hay un peso personal muy grande frente a lo que se está llevando a cabo, y que quizás ellos ven que esto ya no, que si no se logra salir de este punto, se termina, y lo mejor es quitarse el peso de encima. Para el docente y moderador de los foros nacionales sobre el proceso de paz, Juan Manuel Sánchez Osorio, asegura que las declaraciones de Humberto de la Calle le hacen un llamado a las FARC. Hay algo preocupante, y es que el doctor de la calle expresa que el gobierno estaría dispuesto a aceptar un cese bilateral previo a la firma del acuerdo, lo cual sería un gigantesco error. La experiencia la tuvimos en el Caguán, yo pienso que la única forma de parar el terrorismo y los actos violentos contra la sociedad civil la tiene el gobierno, y es suspender los diálogos en La Habana, digo suspender, no terminar los diálogos. Existen versiones encontradas entre los bumangueses sobre este proceso. Claro, yo le tengo una fe de que eso se va a dar tarde o temprano, pero se da. Pues yo creo que tenemos que seguir teniendo confianza, primero en Dios, porque es la voluntad de él, y segundo pues en el presidente, porque para eso lo elegimos. No le tengo fe al proceso de paz, porque la FARC en La Habana habla de una cosa y aquí viene y pasa a otras cosas muy diferentes a lo que ellos dicen allá. Siempre uno tiene la duda de si eso se va a llevar a cabo o no, ¿no? O sea, sobre todo por la respuesta que están dando las FARC, que no es convincente, ¿no? De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-76-79, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Mire, para los que van a viajar con nosotros, o cuando van a viajar en su moto, o a mi amigo Alfonso Orteaga, que quiera bajar en su moto, usted puede mandar construir un zorro, o un tiro, o como se llama, o una plataforma para que suba su moto de manera práctica sin necesidad de hacer tanta fuerza. Mire que verraquera este invento para las motos y engancharlo en las camionetas o en los carros. Mire que verraquera este invento para las motos y engancharlo en las camionetas. Mire que verraquera este invento para las motos y engancharlo en las camionetas. Es la verdad que verraquera este invento para las motos y engancharlo en las camiones. Espectacular para que usted pueda cargar su moto, colocar en el tiro de otra moto o en el tiro de la camioneta y no bregar. Qué bendición. Para mi amigo Alfonso Orteaga y bueno todos los que quieran Pata Brava, mi amigo Marco Chaparro, la Lirio Mantilla, Bueno todos, todos los amigos César Chile Linda Maldonado Saludo a Motero, para ustedes Dios me lo bendiga Feliz noche, nos vemos mañana Gracias por ver el video Debe ser Debe ser